TROLOGOPTRO CUIDAAA TROLOGOPTRO 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 Surprise motherfucker outta치 TROLOGOPTRO TROLOGOPTRO DANCE 2 here CUIDAAA U sta ti blir Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Surprise, motherfucker! Trollomovil ¡Oh, oh, oh! ¡Surprise, motherfucker! Trollomovil ¡Oh, oh, 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 oh! Trollomovil Trollomovil Yeeee Cuidado 2 1 2 2 2 2 Que 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder hermano! ¡Suscríbete al canal!